Hoy tenemos un programa muy especial, de estos programas que a mí me gusta mucho hacer, que es traer autores que escriben libros sobre cosas de videojuegos. Y en esta ocasión tengo conmigo a Adrián Granados, que ha escrito el libro ¿Qué pasó con la historia detrás de sagas y videojuegos abandonados? Adrián, honestamente te diré que el libro me ha dejado muy triste, porque yo llevo una época en la que digo, Dios mío, lo de hacer videojuegos menudo lío es, y al leer tu libro, sobre qué pasó con, que es como la historia de los grandes fracasos de la industria, dices tú, Dios mío, ya no ni siquiera ser bueno, hacer buenos productos, hacer buen arte, te ayuda. Aun así, la gente se olvida de ti y hay que hacer libros como ¿Qué pasó con? ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues sí, a ver, al final es mirar al pasado y decir, ostras, si esta historia ya se está repitiendo, es verdad que ahora es mucho más salvaje, con despidos, con historias que se truncan antes incluso de empezar, pero sí que es verdad que la industria del videojuego esconde ciertas cosas debajo de la alfombra, que no es que quiera olvidar, pero como que no quiere recordar de alguna manera porque han sido fracasos estepitosos, en algunos, por la cabezonería de las empresas y las industrias que queman sagas y queman títulos hasta más no poder, y otras son fracasos personales o incluso cabezonerías de llevar adelante. Y bueno, pues todo eso lo he intentado, he intentado dar un poco de todo en el libro, porque no todo va a ser triste como tal. Yo en tu libro hablas de Alice, de Matrix, de Soul River, de Nosgo, de Duke Nukem, de Neocrisis, de Getaway. Me gustaría que leerte un parrafito y hablar en concreto de algunos casos que me han llamado más la atención que otros, ¿vale? Quiero irme a la página 21 en el que titulas este capítulo El sueño de Alicia y dices, el recorrido de esta versión tan especial de Alicia acaba de momento aquí, al menos hasta que Electronic Arts se pronuncie sobre el futuro de la saga. Aún con el beneplácito de prensa y público con el que gozaron ambas entregas, EA siempre se ha mostrado reacia a continuar con la historia de Alicia después de la segunda parte. Esto es el videojuego Americans McGee, toda la saga, bueno la saga, la biología, la ideología de Alice, y me pareció, o sea, te lo juro, leí este primer capítulo que es con el que habéis el libro y yo dije, Dios de mi vida, o sea, qué tristeza. Presentas a un American que es una persona muy maltratada en su infancia, muy dura, que de alguna forma quería, creo, retratar esa dureza de su vida, ese padre muy duro en una versión retorcida, justamente de un cuento que habla sobre la infancia y los retorcidos que son los adultos, y que toda su vida se ha dado de golpes con el proyecto y nunca lo ha conseguido. Me gustaría que habláramos como de los motivos focales por los cuales algunas sagas se han ido a la porra. Yo diría que Americans McGee fue literalmente, y quiero tu opinión porque tú has investigado más sobre esto, fue por la jugabilidad, porque la saga en realidad, o sea, estéticamente, y lo tenía, hubo hasta una película en proyecto según lo que cuentas. Sí, sí, sí. ¿Por qué se fue a la porra? Por la jugabilidad, porque no era divertido el juego. Yo te voy a ser honesto, a mí el juego me gustó mucho, pero me parece un poco coñazo. Sí, 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 a ver, además lo abro también en el libro, una de las cosas que más la señala la prensa es que jugablemente, pues bueno, el primero es mucho más tosco que el segundo, arreglaron varias cosillas, pero realmente era un bucle de una jugabilidad que no conseguía destacar ni en el combate, porque era repetir botones sin tornizón hasta que llegaba un momento en el que se acababa las cosas, ni tampoco los puzles, porque no eran tampoco muy sesudos. Entonces, la saga por jugabilidad enganchó por esa visión retorcida que tú dices de que hay muchos traumas ahí. Ahora que yo conozco la vida de American McGee y que he vuelto a rejugar los juegos para poder hablar con propiedad dentro del libro, ves cómo hay muchas cositas de American en los subtextos y en las conversaciones, sobre todo las que tiene Alicia con el psicólogo antes de entrar en el País de las Maravillas. Entonces, bueno, es algo que llamó mucha atención, que generó, pero que no tenía, yo creo que no tenía mucho más recorrido jugablemente. También porque American McGee se empeñó un poco en hacerlo a su modo, arrastrarlo, no se dejó tampoco opinar o no dejó opinar a Electronic Arts. Fue algo muy cerrado, fue su propio estudio. Sí, ¿verdad? Decisiones. Sí, 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 creó su propio estudio. Me hicieron muy cabezón, porque comentas en el libro también que el tío se enfrentó también a los papis de Doom, que él mismo reconoce que su carácter le echó de muchos sitios y que no, y ahora, por culpa de eso, yo te lo digo sobre todo porque me gusta sacar moralejas, ¿no? Porque más allá de quedarnos con qué triste es la vida, no es como moraleja, o sea, yo me imagino que muchos jóvenes desarrolladores leerán tu libro, ¿no? Y dirán, vale, ya he aprendido que el videojuego, como me lo enfoque como arte, no me voy a ganar un duro, me lo enfoco un poco como productillo por lo que sea, ¿no? Y la lección que sacamos de esto es justamente, creo que, sácate la cabeza del culo, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. A ver, en este caso, bueno, estamos hablando de Electronic Arts, pero déjate, ellos llevan muchos más años que tú, está claro que saben un poco por qué Electronic Arts no quiere sacar una tercera entrega, aunque sí que es verdad que lo que se vio de la tercera entrega, que es ese posible Alice Asylum que nunca va a llegar a ser, yo creo, se veía mucho mejor jugablemente, claro, ya habían aprendido de dos hostias y dijeron, vale, venga, vamos a cambiar, vamos a cambiar el planteamiento, pero no llegó por esa visión el hacer, y la película que has comentado, es muy gracioso porque yo no tenía ni idea, toda la película que nosotros conocemos de Alicia, rollo raro, es la de Tim Burton, que no fue más que... Clarísima también, por favor, qué horror de película, ¿eh? Por otro lado, ya hay dos encima. Tim Burton lo que hizo fue mirar lo que había hecho American y decir, si esto es mi rollo, ¿por qué no lo hacemos? Y Disney dijo, pongo yo la pasta, vale, pues esto, perfecto. Pero era la película de American Magic que se la arrebataron totalmente, y se la arrebataron, entre otras cosas, porque él tenía una visión tan clara y tan específica que no llegaron a encontrar. La protagonista de esa Alice era Sarah Michelle Gellar, que en ese momento combaba a cazar a vampiros. Madre mía, ¿eh? Claro, o sea, lo tenían todo perfecto y decidió... Bueno, no por él, también hay unas decisiones empresariales por detrás, Universal empezó a vender la licencia a ver quién era el mejor postor. Pues por una serie de cosas llegamos a un punto en el que una saga que impactó mucho y que tenía mucho potencial, se queda en nada, en agua de borrajas, en unos libros y en unos papeles que están en... Ese guión de esa película está en un cajón de vete a saber quién ahora. Te voy a tirar la pelota por otro lado. Te la voy a tirar con efecto, ¿vale? Al principio de este capítulo, resulta que American Magic, resulta que fue a Electronic Arts, por lo que comentas, ¿no? Con un proyecto mucho más siniestro, oscuro y jodido de lo que era el videojuego. Y en Electronic Arts le dijeron que no. Y él suavizó la propuesta. Sí. ¿No crees que igual la moraleja no es esa si no suavizas la propuesta si te lo pide Electronic Arts? Es decir, si ahora mismo American Magic se montara un juego independiente, un juego indie, con la dureza en la que lo pensaba en su momento, ¿no crees que sí que lo hubiera...? Te lo quiero decir porque American Magic está claro que con todo lo que ha hecho, su fuerte no es la parte jugable, es la parte estética, es la parte de imágenes, ¿no? Y no pasa nada porque creo que el público hasta el día de hoy ha acostumbrado justamente a que haya juegos que funcionan justamente por su parte representativa, no por la parte jugable. Con lo cual, ahí te tiro. La moraleja quizás no es no hagas caso a las grandes... Es una pregunta con trampa, por supuesto. No hagas caso a las publishers y a las editoras y sigue con tu idea, man, que pierda. Porque cuando te suavizas, cuando te pasas por el filtro, dejas de ser tú mismo y ahí está el gran error. ¡Qué buena, eh! Ahí te he dejado. Puede ser, pero también te la doy un poco la vuelta. Venga, venga. Viniendo de la cabeza de American Magic, que hemos visto cómo es, como lo que ocurrió con Doom It y demás. Estábamos preparados para ver esa visión. Es que ahí te voy también por ahí. Estábamos preparados en el 2003, 2001, cuando salió para algo tan... Porque ahora estamos acostumbrados. Ahora, de hecho, a golpe de Little Nightmares y otros tantos juegos, y hay algunos indies más turbios. Yo estoy jugando estos días a Hollow Body y te cagas en la madre que lo parió. Claro, ahora creo que sí que podría ser la llegada de un American Magic. Aquí, Alice, incluso en 2D, un juego doble A, y que fuera por lo que él quería, sin dejarnos con las locuras. ¿No? Sí, sí, sí. Ahora ya estamos acostumbrados a que el medio... Bueno, a ver, yo... A mí hay un juego que me gusta muchísimo y que es muy crudo y muy duro, y que a todo el mundo que pasa por ahí le cuesta volver a ver los juegos de otra manera, que es Worry Menchoth, Eddie Finch, que te da la muerte con la máxima crudeza. O sea, no te esconde nada. Esto es lo que hay, te lo pone muy bonito, te lo envuelve y te lo pone una puñetita, pero es que es lo que es, es crudo. Sí que es verdad que podríamos decir que hay una maduración también en las cosas que, como jugadores o como producto, nosotros podemos asimilar, pero claro, estamos hablando de 2003 en este caso, y no sé si el público... Yo creo que a IEA también se dio cuenta de, a lo mejor, no es el momento de sacar algo así, de a lo mejor, no lo sé, porque no hay ningún dato de qué es lo que le presentó a América Magui. Mira que lo he buscado, porque estos papeles siempre por algún lado aparecen, no lo he llegado a encontrar, pero seguramente América Magui trataría el tema de violaciones, de una alis mucho más perturbada. Claro, se metería en unos terrenos mucho más áridos de los que se mete ahora. Y creo recordar que en el segundo ya hubo un... Para un poco los pies. Sí, es que el segundo es muy convencional. El segundo al final tú lo jugabas y eran plataformas 3D, que casi me pillas, te digo, de época Play 2, de lo más... Sí, sí, sí. De lo más básico, o sea, el juego es de lo más básico. Sí que es verdad que lo que tú dices, América Magui, donde se abre un poco es en crear un mundo muy chulo, muy vistoso, y las historias que hay detrás, porque, bueno, hay muchas pequeñas gotitas de muchas cosas y sobre todo de su vida. O sea, el juego es parte de su vida plasmada en un videojuego y cómo lo retuerce a través de la fábula de Alicia. Pero, bueno, el juego jugablemente no llegó a ser lo que era. No vendió mal para Electronic Arts. O sea, para Electronic Arts era un win-win. O sea, era te doy el dinero aquí, retorno, tengo dinero. Y la tercera parte, yo creo que hubiese seguido. Si hubiese seguido esa línea, la gente que jugaba esos juegos sabía lo que se iba a enfrentar con una supuesta tercera parte. Entonces entiendo que hubiese vendido igual. Pero, bueno, tampoco Electronic Arts se manifestó, no dijo el por qué. Simplemente, pues, que vuelvan a decir. Pero, ¿cuál sea tu conclusión? Con los dos frentes que te he tirado, ¿cuál sea tu conclusión? ¿Sigue fiel a tus ideas o aprende a hacer jugabilidad? A ver, yo en este caso, sigue fiel a tus ideas. Es más, en este libro hay una historia de superación que es creer en tu idea hasta donde llegue y pelearla por ella, como es Runaway. Runaway es la historia de superación de Péndulo y por la cual seguimos a día de hoy disfrutando de Péndulo. Si Runaway, ellos hubiesen bajado los brazos, si hubiesen de alguna manera dejado llevar o hubiesen dejado la licencia por perdida, porque hay ahí una batalla legal también, Péndulo seguramente entraría en quiebra y no hubiese hecho los posteriores juegos y no hubiésemos llegado hasta el día de hoy a ser la desarrolladora más longeva de España. Entonces, yo fiel a tus ideas y pelealas y si de verdad crees en ello, adelante. Luego entramos en muchos debates de es un producto que se puede vender, es un producto que encaja, es un producto que al final tiene que vender. Al final, por desgracia, todo va en torno al dinero, si funciona o no. Pero en España tenemos el caso, por ejemplo, de Gris, que no es un juego convencional y ahí tenemos Neva. Claro, por eso te lo digo. Por eso te lo digo, que quizás el... Bueno, con lo que comentas de Runaway es cierto, tú mencionas en la página 151, dices, la difusión mundial de Runaway continuó durante la primera mitad de 2003. En febrero, Péndulo Estudios había firmado contratos con ComGame y FX Interactive para distribuir el juego en Hungría e Italia. Respectivamente, mientras tanto en Francia, Focus respaldó el juego con una gran inversión financiera. Y esto es interesante porque, gracias a Runaway, se expandieron, nos dejaron de pelear, hicieron un poco en Pedro Sánchez, no pararon, no pararon hasta que lo consiguieron. Y ahora, de hecho, Péndulo funciona a través de IPS externas. De hecho, están ahora con el juego de Tintín, siguen moviéndolo, sacan para Switch y ahí siguen, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso, con que al final en videojuegos sí que es cierto, me parece que no siempre los publishers... Porque en el caso de Marika Magui, yo relacionaba mucho con Gris, con esa historia, porque decía yo, es que ahora mismo un Alicia tipo Gris, de hecho, Sueri hizo algo parecido con un videojuego que no me acuerdo cuál sacó, que era una chica que iba despedazándose el cuerpo y que eran 2D avanzando de izquierda. ¿Sabes cuál te digo? No me acuerdo... Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí sé por dónde va. Claro, y creo que por ahí podría regresar. Y creo que es la monja con la que me quedo. Quiero irme, ya que hablamos un poco de cine, quiero irme también a otro caso que es muy interesante, que lo leí con mucho entusiasmo, que es justamente el capítulo siguiente, que es el de Matrix, ¿no? Y comentas, en la página... Me encanta, me encanta este, 36. O sea, ¿cómo se consigue tener la mayor idea, la mayor franquicia del 99, y que al final se convierta ahora en un amasijo que... Dices en la página 36, aunque Matrix Resurrection no lograse volver a capturar la esencia de la saga y de Matrix Online no tuviese éxito, el MMO aún perdura con cariño en el recuerdo de todo jugador que pasó por las calles de Megacity, un videojuego con un concepto atrevido, pero con todo el fanservice que cualquier fanático de la saga pudiese pedir, ¿no? Me hace gracia porque... Yo estaba leyendo tu libro, ¿no? Y hablas también del mítico Enter the Matrix, que yo... Claro, yo recuerdo cuando lo jugué, a mí me encantó, pero claro, era porque era un fan absoluto, ¿no? Pero luego sí que es cierto que en tu libro empiezas a plantear, ¿no? Empiezas a hilar y creo que al final el problema de qué pasó con Matrix es que fueron víctimas de su propia ambición narrativa. Yo doy clase... En UNIR doy clase de UX y a veces hablamos de transmedia, ¿no? Y yo te lo juro, honestamente, no sé qué opinas tú, que el transmedia es el cáncer de la vida. El transmedia es lo peor de la puta galaxia y acaba con todos los proyectos. Es más, yo... Justamente saqué antes de Matrix a coalición porque yo no lo sabía. A mí me ha pasado como a ti. Matrix me cambió, entre comillas, un poco la vida. Ah, todos. ¿Tú de qué año eres? Yo soy del 92. Pues te dio... Te dio de jovencito, además. Madre de Dios. Es que yo esa película no debería haberla visto con ocho o nueve años, pero a mí... Ah, la viste con nueve años, además. Eres otra persona, claro. Claro, o sea... Llega un momento en el que yo toda mi vida yo no recuerdo no estar alrededor de algo que tenga botones, ¿vale? Yo tengo una foto de tres o cuatro añitos sentado en el ordenador jugando a Monkey Island y esa foto para mí perdura y está grabada a fuego. Entonces, claro, llegas con ocho o nueve años, diez, llegas a ver una película donde se junta todo lo que te gusta, la informática, los hackers, las peleas, el... Claro, a mí me está... Todo lo bueno, ¿eh? Todo lo bueno. Claro, claro. Y volvemos a repetir, yo esa peli la vi un poco a escondidas, no voy a negarlo. Pero... O sea, no te dejaban verla porque es una película que da miedo en realidad, ¿eh? Claro, o sea, es una película... A ver, es una película... Sí que es verdad que yo nunca he sido muy aprensivo de decir, uy, sangre y tal. Yo me acuerdo con, pues eso, diez, doce años que yo ya estaba viendo The Ring y esas mierdas. ¿En serio? Sí, sí, yo ya nunca... Siempre me ha llamado ese... No sé, ese género, el género de terror, menos el esocista que es la película que yo creo que nos marca a todos y... No, a mí fue It, a mí la del payaso de It puñetero payaso, tío. Sí, sí, sí. Pues es un poco por ahí. A mí Matrix, cinematográficamente hablando, es el que primero me enamora del cine y segundo me descubre o me reafirma que, hostia, que el tema hacker programado y programación y tal es el camino que quiero seguir. Entonces, claro, yo esas películas las veo, llega Enter The Matrix, para mí es una pasada porque es, joder, juntar todo lo que me gusta, pero yo no sabía una cosa. Yo no sabía que Enter The Matrix salió como un producto lo que tú dices, transmedia, de vamos a coger una parte de la peli, no la vamos a contar y la vamos a contar en un videojuego. Lo que pasó con Enter The Matrix es que hay un momento de la película, de la segunda, Reloaded, que básicamente los dos personajes, ahí se me ha ido ahora mismo el nombre, la chica de los moñetes y el de los gafas. Niove. Joder, fíjate, se me ha ido el nombre. Niove. Es que tengo aquí el libro, estaba... Niove y el otro personaje de repente desaparecen y dicen, vamos a hacer esta misión. En la película no te cuentan qué hacen, te lo cuentan en el videojuego. Todo lo que ocurre y cómo después explotan el tema de la purificadora de agua y tal, eso sale en Enter The Matrix. Entonces, hay un momento en el que no te enteras de lo que está pasando y que de alguna manera en Enter The Matrix te cuenta ese juego. Pero tampoco fue tanto pecado eso. Yo recuerdo ver las películas y ver el juego y honestamente, cuando estaba en la película y dicen, el Niove, vamos a liarla. Y tú dices, pues ellos niños, idos y dos a tomar por... Yo quiero ver al Niove liándola, yo no quiero veros cómo vais a romper... Claro, claro. Ya eso está para el Fantasy VII, para hacer el ecoterrorismo y también vosotros. Es decir, que no le veo tanto drama en realidad. No, no, no. Esa es la cuestión. No fue drama, pero fue el primer como intento de decir, vale, vamos a intentar expandir el universo, vamos a quitar esto de aquí y vamos a ver qué pasa. Eso se ha replicado posteriormente con la última película que ha salido, pues como ha salido, pero porque no deja de ser... Madre de Dios, ¿eh? A ver, pero hay que entenderla cómo es. La última película, yo como fan de la saga y sabiendo todo, la última película no es más que una burla en la cara de Warner Bros. Es decir, me obligas a sacar una película que yo no quiero porque has comprado unas IP y tienes que darle rendimiento. No te preocupes, yo la cojo, me río de ti en tu cara y te la rompo para que no puedas hacer una quinta. Y ahora sí Warner dice, pues vamos con una quinta. Bueno, ya veremos cómo sale o cómo no sale. Pero Matisse Online fue ese elemento transmedia de decir, joder, si lo tenemos hecho. Matisse ya es un MMO. Tiene sentido el que nosotros le demos a los usuarios un videojuego que sea un MMO después de que enter de Matisse y Path of Neo. Pues bueno, fuesen productos correctos pero que ahí se quedaron y decidieron, venga, vamos a... Y yo cada vez que hablo con alguien que recuerda Matisse Online, lo recuerda con mucho cariño, por eso lo reflejo también en el libro. lo hablas mucho de él. Yo llegué a jugar dos meses, o sea, entre ella y a los dos meses. Adrián, qué dos meses. Joder, pero es que te abre un mundo saquear y puedes las artes marciales. Era todo un universo y yo no... Claro, yo cuando jugué no me enteré de lo que estaba pasando porque llegué al final, pero Matisse Online no tenía misiones. Es decir, las misiones se generaban todos los días a través de las decisiones que hacía la gente. Todos los días o en eventos de una semana o así. Si la gente decidía una cosa, los escritores volvían a rehacer la historia para escribir todas las tramas que se iban creando. Es más, en ese juego Morfeo muere. Sí, claro. Por eso, en la última peli está muerto, hay una estatua cuando llegan un poco y hablan con Niobe cuando ya es ese sitio nuevo que se ha creado. La estatua es la del Morfeo que ha muerto en el videojuego. ¿Por qué es así? Porque las tramas que se crearon, que los propios fans crearon, fueron tan interesantes que las propias hermanas Wazowski lo hicieron canon. Son canon. La muerte de Morfeo es canon y es así. Es un tema porque por una parte, lo digo por interpretar tu libro, planteas que el problema que tiene Matrix al final es el transmedia, es como se recortó y se pegó, pero por otra parte me planteas Matrix Online como increíble. Sí, es que lo voy, lo voy. Claro, entonces, ¿cuál fue el problema? Que quizás que Matrix era una IP de un solo golpe y quisieron hacerlo de más golpes directamente. El problema, nuevamente, una empresa superior que compró todo esto. Sony llegó, vio que las tramas eran una pasada y dijeron, si son canon y las propias hermanas Wazowski tiene la aprobación de ellas porque durante, creo que un año y medio, dos años, revisaron todas las tramas para que no hubiese cazapos, para que no se contradijese con las películas. Entonces, llegó Sony y dijo, joder, esto lo quiero yo para mí. ¿Qué pasa? Que al final lo asfixiaron. Lo asfixiaron porque redoblaron el esfuerzo, los guionistas no llegan, porque los guionistas, esto en una de las entrevistas a uno de ellos que también dejo en el libro, los guionistas eran guionistas pero también eran game masters. Neo era el propio guionista que había escrito la trama, el que organizaba a los jugadores. Morfeo lo mismo, Trinity lo mismo. Es más, Neo no debería aparecer en el juego y se tuvieron que inventar que una parte del código se quedó anclada cuando le, bueno, cuando el final de la tercera... Facilísimo, hacer un deus es maquina al carallo. Claro, claro. ¿Dónde está Neo? Buah, en una parte del código vas a flipar. ¿Cómo se esconde el cabrón que tiene una habilidad? Claro, y fíjate, hasta hay una de las tramas que porque está todo el contenido se puede acceder. Es más, uno de los QRs que meto en el libro es la trama entera, es todo el manual con todas las tramas, con todas las cinemáticas del juego y se puede ver que incluso los agentes Smith llega un momento que se pasan al lado de Neo porque lo decidieron así las personas, porque era necesario para luego crear otra trama contra las máquinas. O sea, es que fue, de verdad, fue una auténtica pasada a nivel de fan de Matrix. El problema fue que Sony metió dinero, quería rentabilizarlo y al final acabó asfixiándolo hasta que lo ahogó del todo, lo metió en... Sony en su momento tuvo como una especie de servicio que era todo MMOs, que también sacó uno de DC para Play 3, metió como varios servicios ahí y al final todos esos servicios se acabaron cerrando porque no eran rentables. Bueno, pues decisiones del capitalismo y nada, y al final Sony lo ahogó con la esperanza de que esas tramas en el futuro se pudiesen utilizar. Esas tramas se utilizaron en Matrix Resurrection, la última peli y bueno, pues ha salido como ha salido porque nadie quería esa cuarta, no lo quería... Yo me la comí encantada igualmente, o sea, era una fruta pero yo me la comí y me he comido también la quinta. Es más, yo la he tenido que ver dos veces, una para disfrutarla con muchas comillas y otra para revisionar un poco el que está pasando y la primera hora de verdad me parece una auténtica joya porque no es más que Lana riéndose de Warner. no, la primera está muy guay. Y Barney explicándome las reglas del juego es una cosa que no me... Sí, el último en llegar es el que me explica todo el contenido. Bueno, venga, va. Lo que tú digas y luego verle hacer a Dukens todo el rato de aire también tiene su cosa, ¿vale? Está guapo, está guapo, está guapo. Yo honestamente lo único que me dejó un poco tal es que creo que a las Wachowskis les cuesta mucho escribir historias de amor salvo por lo demás. Bueno, sí. Ahí estoy dentro. Entonces vamos, a ver, por recapitular, vamos, vamos dos a uno, o sea, Americans McGee gana la empresa, Matrix gana la empresa y Runaway péndulo gana péndulo, ¿no? O sea, dos a uno vamos. Sí, básicamente. Vamos a ver si desempatamos, si empatamos o qué pasa. Vamos a irnos con otro de los títulos, de los capítulos que más me han gustado de tu libro que fue Dino Crisis, ¿no? Uf. Una historia que es también estupenda, ¿no? Tal aparte como la planteas, que aquí el problema de Dino Crisis no fue Capcom, sino que fue Resident Evil, ¿no? Al final. Sí, Dino Crisis nace de Resident Evil y es enterrado por Resident Evil. Es increíble, ¿no? Sí, sí, además es que una de las frases, cuando hice un poco la presentación y volví a leerlo, una de las frases que pongo es que, y ya, que me sigue asombrando a mí mismo, Capcom no quería quemar la saga de Resident Evil cuando solo había sacado un juego. Eso está, o sea, en un titular, uno de los directivos dice, es que no queremos quemar la saga, solo habían sacado un título. ¿Quemar Dino Crisis te refieres? No, quemar Resident Evil. Vale. A lo mejor no me he explicado yo. Lanzaron el primer Resident Evil y cuando estaban desarrollando el segundo, que lo desarrollaron en poco tiempo, casi dos años, se lanzó después de dos años, un propio directivo decía, es que no queremos quemar la saga. Es como, pero, tranquilos, o sea, la gente está pidiendo esto, que está muy bien. Entonces, Dino Crisis fue una manera de, bueno, como ya tenemos la base, ha gustado, vamos a coger y vamos a cambiar los zombies por otra cosa que esté de moda. ¿Qué estaba de moda en los 90? Pues los dinosaurios. No había mucho más. Decidieron cambiar una cosa por otra y Capcom no esperaba que le saliese bien. Capcom era como, bueno, fue un juego para que se entretengan mientras estamos desarrollando Resident Evil 2, alargamos un poquito también en la producción y vamos a sacar esto a ver qué pasa. Lo que no esperaban es que le saliese bien. Claro, de hecho, lo que planteas en el libro, que es muy interesante, que yo esta parte la conocía menos, es que estuvieron jugando con la idea de Dino Crisis 3D, con la idea de un Dino Egg, ¿no? Es decir, estuvieron como dándole vueltas al género del propio Dino Crisis para sacarlo de la comparación con Resident Evil, vieron que ninguno funcionaba, hubo incluso un Dino Crisis 3 que intentaron jugar con él y es un poco que más que la propia Resident Evil era como en plan de como no queremos compararlo con eso y curiosamente, volviendo con la idea de Americans McGee que hablábamos antes, ahora con el revival que está ocurriendo de juegos tipo Play 1 de tal, de hecho, si sacaran un juego tipo Play 1 de Dino Crisis con los graphic codes y todo el tema, pero con cámaras fijas y tal, hasta podría llegar a funcionar otra vez. Sí, a ver, ha funcionado Tomb Raider y la gente está súper contento con esa revisita que no es un remake completo, sino es una actualización, la gente está súper contenta, quieres el control tipo tanque, ahí lo tienes, quieres el clásico, te lo cambio, no pasa nada, perfecto, pero el caso de Dino Crisis también es bastante curioso porque la primera parte sí que es verdad que sigue un poco lo heredado de Resident Evil, pero la segunda dice no quiero seguir a la sombra de esto, no quiero que se me compare con esto y quiero ser un título que destaque por algo más que simplemente ser el hijo de. Y ahí se perdieron, ahí se metieron palos en las ruedas directamente. Parece ser que sí porque, a ver, el cambio es muy brusco, también estamos hablando de un survival puro con dinosaurios a un acción horror como lo llamaron ellos, una mezcla muy rara en la cual ya podrías moverte, ya no había esa cosa de reservar balas por si te quedas sin, no había ese survival, era acción, era coger los dinosaurios y cuantos más combos hicieses, más dinosaurios matases, más puntos, más puntos para las armas, para municiones, quitabas todo lo que le hacía al survival y lo convertías en acción. Sí. Lo fascinante de esto es que volvió a funcionar, o sea, la gente estaba un poco reticente con la idea de cambiar la fórmula, pero es que volvió a funcionar. Es tan bonita la historia porque nace, Dino Kissis nace de Resident Evil, Resident Evil se estanca un poco con Nemesis porque Nemesis también tuvo sus problemas de producción, iba a salir para Play 2, tuvieron que recular para Play 1 porque el campo de consolas no era tan grande, no estaban tan habituados a producir en Play 2 y se echaron para atrás, hubo muchos problemas. Dino Crisis llegó para Play 2 y se hizo ese espacio que, bueno, que Resident Evil no había podido llenar. Cuando Capcom ve que Dino Crisis 2 tiene un éxito notable, dice, hay que cambiar la fórmula. Por eso, Resident Evil 4 quita las cámaras fijas, nos pone la cámara en el hombro, nos deja disparar apuntando, porque se fijó en Dino Crisis 2, o sea, se van retroalimentando todo el rato, es súper bonito. Lo cuentas en la página 87, que dices, la resolución de esta encrucijada fue el lanzamiento de Resident Evil 4, el enfoque de la saga cambió radicalmente frente a sus anteriores entregas, se subió a horror, dejó paso a una entrega donde la acción estaba en primer plan influenciada en parte por Dino Crisis 2 y a partir de entonces la saga pasó a autodenominarse como Action Horror. Es de la leche, claro, porque lo que tú dices, no, aunque Dino Crisis es cierto que se haya desaparecido, su ADN se filtró y ahora al final es como que ocupó su lugar en el mundo, que es ser parte de la saga de la que fue reflejo. Adrián, yo por resumir, me parece que es un libro que más allá de los ejemplos que has escogido, es un libro que ayuda mucho a reflexionar sobre la industria, porque al final su libro creo que sirve como para la utilidad que tiene tu libro, creo que es como para detectar los problemas que han ocurrido a lo largo del tiempo tanto por la relación que hay sobre todo entre autor con publisher, con autor con obra o publisher con obra y nos da para poder detectar qué problemas hay. Yo creo honestamente que estos problemas van a seguir reproduciéndose todo el tiempo porque creo que el videojuego si algo tienes, me hace gracia cuando la gente dice el videojuego hay madurez en el videojuego. ¿Lees tu libro? ¿Te das cuenta que no? ¿Te das cuenta que estamos todavía forjándonos? Yo me gustaría por acabar, tú como autor de ¿Qué pasó con? La historia detrás de sagas y videojuegos abandonados de los de papel ya disponible en tiendas y en la descripción de este programa tienes un enlace para poder comprarlo. Apoyad a los autores españoles, niños. Me gustaría que con todo lo que has leído, sabiendo que también estás en The Vuego, que estás muy en contacto con los devs, ¿Qué consejo puedes dar si es que puedes dar alguno como para evitar fracasos? ¿Algún consejo que tú hayas... Sabemos que no eres desarrollador, sabemos que no eres publisher, pero ¿algún consejo que tú a nivel interno duchándote, pensando en reflexiones de libro hayas dicho ostras, es que yo creo que... ¿Alguna perlita de sabiduría, señor Granados? Sí, a ver, lo que tú dices, yo al final en todo esto lo que más experiencia tengo en eventos ves muchas cosas. Yo lo que le digo a todos todos tenemos una idea, todos queremos que nuestra idea sea la mejor, que todos... Pero yo sobre todo a lo que le digo a todos los desarrolladores es que jueguen mucho, que jueguen mucho, que absorban mucho, que vean... que vean diferente... O sea, yo entiendo que a todos no nos puede gustar todos los géneros. A mí, por ejemplo, juegos como FIFA, más de... a lo mejor de sigilo y tal, se me quedan un poco más lejos porque, bueno, a todos tenemos preferencias, pero que jueguen, que vean cosas, que vean diferentes maneras de ver el videojuego. Hay juegos que te rompen por completo, hemos dicho unos cuantos que te cambian cómo ves el videojuego. Por ejemplo, Gris o Warwick The Finch son dos ejemplos o Starlight Parable. A mí Starlight Parable fue un juego que es que te rompe todos los esquemas y dices, ostras... Pues The Biggest Guide, madre mía, a mí The Biggest Guide moro en mi corazón, ese sí que me jodió la cabeza. Claro, y entonces ves otras cosas o ya no eso, o ves una mecánica... Yo ahora estoy muy a tope con los juegos de cartas, pero no los juegos de cartas tradicionales, sino los que son un poco más roguelay, que de exploración y demás, y la gente le da una cantidad de vueltas y retuerce una tuerca que crees que ya está apretada, que es increíble. Entonces, yo les digo, empaparos mucho, hablar con otros desarrolladores, intercambiar un poco las cosas, porque siempre enriquece al final tu propuesta. Tú piensas que esto va a funcionar, llegas a un... Y sobre todo eso, en los eventos, escuchad mucho, porque tu propuesta puede estar muy bien, pero si luego se sienta alguien y no la entiende, siempre hay que arreglar cosas. Quizás hablar de errores, estoy muy de acuerdo contigo, que quizás la conclusión de tu libro es que hay que hablar entre nosotros de los errores cometidos para no volver a cometerlos. Sí, sí, sí. A ver, al final hay que entender también que en qué pasó con... Hay historias humanas también de gente que cree en su idea, pero también hay decisiones empresariales que a todas luces van a ir al fracaso o a quemar saga o a quemar un sector, un área que ya está más que quemada y que no se puede hacer más. El caso de Guitar Hero. Guitar Hero se quemó de una manera increíble porque será lanzamiento cada seis meses. Eso no es sostenible ni para el jugador ni para una fórmula, es que no se puede. Entonces, sí, de hablar de errores, de anticiparte a ellos y sobre todo de sacar lo que tú creas que va a funcionar, pero es que al final eso tiene que tener una repercusión en la persona que se está sentando a jugar a tu juego o a entender tu obra. Esto en todos los ámbitos, lógicamente. Exacto, pues nada, Adrián Granados, gracias por pasarte por 9bits, leed qué pasó con, el enlace está en la descripción y tío, la mejor de las suertes con tu libro. ¡Suscríbete al canal!